A mi casa veda Con sentimiento Para ti Jesús Ale Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Nuevas Nuevas son tus bendiciones para mí Y también para ti mi amigo Para ti mi hermano Cristo Cristo viene pronto Por todos nosotros Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A vuestro Salvador Cuando Cristo venga Venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Ya no vivo yo 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 Vive Cristo en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias A todas las emisoras de mi pueblo Por hacer llegar nuestra música Hasta tu hogar Un fuerte abrazo De parte De Amilcar Zapeta Desde Suichitepeques Vámonos De Amilcar Zapeta De Amilcar Zapeta De Amilcar Zapeta Gracias.